¡Fuerza! 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 Es como una chispa, se ha encendido. Todos nos hemos dado cuenta de que lo que estábamos esperando no era que nos dirigieran como ovejas, como corderos. Yo me pregunto cómo había tanta gente sin escuchar a la sociedad. Esto es la ruptura de un bloqueo mental. Esta España rota. No, no, España no. ¿Cómo que no está rota? Usted y yo estamos hablando, no estamos rotos. Tengo 66 años y no tengo una pensión digna. Los otros no vivieron, no habían esas cosas. ¿Qué es que les tocó esto? No, 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 no. ¡En la arena! Esto que ha acabado de ocurrir, desde el día 15, hace que vamos a tener, en algún momento, y lo reconoceremos muy bien, un cine, una literatura, un espacio de literatura que no se explicaría sin esto. Tenemos el derecho a reclamar un cambio, y si es lo que quiere todo el mundo, ellos tienen que oírlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!